hola amigos hoy nos llegaron pues un encargo directamente desde el chino vamos a abrirlo esta cajita son unos colores ya van a ver bueno está así viene con su protector a ver vamos a sacarlo está oa viene bastante acolchonadito está un poco un poco dura ahí está mira estos hermosos esta hermosa cajita bueno esta es esta es la caja tiene 520 520 colores amigos de la marca calor a ver vamos a procederlo abrir la caja está bastante enorme amigos bastante grande a ver vamos a sacarlo por aquí fíjense que ya ni espacio tengo aquí es una mesa bastante pequeña amigos que tengo pero vamos a sacarlo por aquí ahí está la lata bueno ya tenemos aquí lo que es la lata vamos a romper estas estas tintas que viene por aquí no es como una bolsa ahí está es bastante bastante pesado amigos la verdad que me llevó tan bastante rápido él este pedido a ver vamos a abrir bueno la lata está bastante bastante dura en abrir aquí viene pues este papelito no yo creo que es para colorear acá hasta los números de los colores tiene bastante grande no sé para poderlos colorear todos los 520 colores pues para poderlos así hacer la prueba acá viene su protector calor dice carlos wow mire uy qué rico qué rico huele bastante bien no sé cuántas cajitas vendrán bueno este es el primero mira estos colores colores brillantes amigos pero vamos a probar pues a ver qué tal son no cuando cuando realmente pues pintamos cuando hacemos los trabajos aquí otra más llevamos dos cajas dos tablitas con esto es tres tablitas estas son de los colores rojos miren aquí están los colores verdes a la verdad que son bastante bastante brillantes es la primera vez que voy a voy a pintar con estos colores a ver estaba bastante económico amigos es por eso que que lo compré acá hay más colores verdes por aquí creo que están los colores azules mirar colores y morales y morales y morales también hay bastante bastantes cajitas bueno por acá ya viene con su liga y tan para poder sacar bueno solo vino eso el único con con liga los demás no tienen ligas nos estafaron que bueno acá hay otra con diga mira cuántas casas llevamos la lata pues está bastante bien hace esta fuerte citan guau esto esto no quiere salir pero yo creo que esto es el último esto ya no debería salir pues o de repente sí pero está pegado ahí acá está lo que son los tonos marrones viene a ver vamos a contarlo cuántas vienen aquí estamos poniendo una van dos a ver esta no vamos a poner esta con con esta con liga acá va la tres ahora sí ponemos la otra van cuatro cinco con esta seis siete ocho con esta con los azules nueve con los verdes estos son los colores más vivos y ahorita 10 11 bien en 12 y 13 13 planchas en total suman pues no los 520 colores bueno mis amigos en el otro vídeo les voy a traer pues un dibujo hecho con estos colores calor la verdad que están bastante económicos pero ya veremos cómo es el resultado de nuestro trabajo y nada amigos muchísimas gracias a todos ustedes por por acompañar pues en este unboxing y y nada chicos chicas a seguir dibujando pues esperemos que nos dé un buen resultado de no con estos colores calor muchísimas gracias y otro día pues estamos nuevamente con un vídeo pues trayéndoles el resultado pintando con los colores calor nos vemos chao chao suscríbete al canal